Cientos de devotos católicos abarrotaron el centro de la ciudad de Guatemala para acompañar la procesión de la reseña, un cortejo con 373 años de historia y que sale cada martes de Semana Santa. La procesión salió del Templo de la Merced en el centro de la ciudad de Guatemala, recorriendo las principales calles y avenidas. Unos 500 devotos se agolparon para cargar el anda procesional de Jesús de la Merced, la cual fijó su cortejo procesional por primera vez en 1655 y cuya imagen de madera fue tallada por el escultor español Mateo de Zúñiga. Esta procesión, a diferencia de la mayoría de las que salen en Semana Santa, no cuenta con un anda adornada y durante su recorrido los fieles de lanzan flores y corozo como ofrenda. Familias completas que viven en la vecindad de la iglesia de la Merced adornaron las calles del recorrido de la marcha fúnebre con alfombras hechas de acerrín, hojas de palma, rosas, frutas y otros materiales orgánicos. Durante la Semana Santa se tienen programados 22 cortejos procesionales en la capital guatemalteca. Además, en este periodo vacacional se espera que 3,5 millones de personas se trasladen a los diferentes centros turísticos del país centroamericano, según datos oficiales.